Llevamos haciendo exposiciones 24 años de arte religioso, a quien primero se hacía en el primero y segundo piso, y luego ya se subió a la casa, el Nazareno, la Olorosa y la Última Cena, que es tamaño natural todo, todo, todo. Primero hacíamos exposiciones con imágenes más pequeñas, que también colaboraban mucho el padre Horacio Comisoroso, y ya cuando vino el maestro Alfonso Vieira a Marinilla, se empezó a hacer toda esta cantidad de imágenes, eso lo va a ser. Porque, mira, que la tradición de Marinilla es arte religioso. Entonces, a mí siempre, desde que estábamos los muchachos, me encantó todo lo que fueran santos y sobre todo el pesebre y todo eso. Me atrajo en la vida eso. En este momento, en el hospital, hay 50 cuadros pintados por mí, y en la alcaldía, en todas las oficinas, hay también tremenda cantidad de cuadros. Es que, imagínense que en acuarela, yo he pintado muchísima acuarela, y en este instante aquí en la casa no hay ni siquiera. Me encanta muchísimo la acuarela y el óleo. La acuarela es la traducidez del color. Y son apuntes rápidos, y son muy dinámicos. En cambio, el óleo es un proceso que, debido al aceite, se demora un poco más para el proceso de secamiento, pero es también demasiado encargado. Cuando estaban vivos, mi papá y mi mamá, pues uno era más feliz. Ya con la ausencia de ellos, no, pero ya ahora la conexión que tengo es muy buena. Y son apuntes rápidos, 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 y son apuntes rápidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!